Champagne, fútbol y rumba Y el reggaetón retumba La fiesta no para y gastamos la funda La vida es hunda y no hay una segunda Vamos a bailar, tú y usted Volver y prender, pasarla abierta Hoy vamos a lumbrear, vamos a beber Y de un lugar bien, yo te doy fiel Vamos a bailar, tú y usted Y de un lugar bien, yo te doy fiel Que viva la fiesta, que la vida es hunda Y aquí no nos vamos, que siga la rumba Bebiendo BNC, cuidándonos de aquí No me muele, baby, coño estoy feliz Empezamos en la playa y nos vamos pa' mi cama Bebe el culo como bailan en Brasil Y solo dame la señal Porque el culo me va a tener un poco más Yo te hago el jefe y te compongo Guaño mis vidas y saben cómo me pongo Venir pa' arriba, pa' barro y pa' centro Con unos camos, barro y pa' adentro Pasar la viento, es un delito Reglando a mi y le creando el perrito Vamos a bailar, tú y usted Volver y prender, pasarla abierta Vamos a lumbrear, vamos a beber Y de jugar bien, yo te doy 100 Vamos a bailar, tú y yo jugué Party bien bien, nada grave bien Vamos a bungar, vamos a beber Y de jugar bien, yo te doy 100 Que viva la fiesta, que la vida es hunda Y aquí no nos vamos Y siga la rumba Mis amigos que son una influencia Depuérdense que hoy es sábado Si me desafía a plaza de lía Me voy a mirar y hago un escándalo Mami que tiene de mal Y yo me esté embaracando Si tú me conociste en la rumba Que es lo que te está incomodando Champagne, fútbol y rumbo Y el reggaetón retumba La fiesta no para y ganamos la funda La vida es hunda y no hay ni una segunda Vamos a bailar, tú y usted Volver y prender, pasarla abierta Vamos a lumbrear, vamos a beber Y de jugar bien, yo te doy 100 Vamos a bailar, tú y usted Volver y prender, pasarla abierta Vamos a lumbrear, vamos a beber Y de jugar bien, yo te doy 100 Que viva la fiesta Que la vida es hunda Y aquí no nos vamos Que siga la luna DJ Gaby Riveros